La ex modelo fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2013. Kerry Parker foto Instagram. Kerry Parker después de pelear con un tumor cerebral durante 5 años. Kerry Parker acaba de anunciar que es inoperable y que utilizará medicina alternativa para tratarlo. La ex modelo de Playboy y ganadora de Mizuka fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2013, fue operada en 2015, sin embargo tuvo una recaída y le anunciaron que el tumor ahora es inoperable. La mujer de gran belleza no se dará por vencida y, antes de usar quimioterapia, ha preferido probar una alternativa diferente, un tratamiento con marihuana. Según una entrevista que dio a DeSan, sus doctores le advirtieron que solo tiene 8 semanas para intentar otra alternativa antes de someterse a 6 quimioterapias y un año de radioterapia. He estado usando aceite de cannabis y me han disminuido los síntomas, dijo la modelo, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos para seguir con sus tratamientos. Admitió que cuando tomó quimios, en el pasado, se sintió peor que antes de someterse a ese proceso y no le garantizaban salvarle la vida. He sido muy disciplinada con mi estilo de vida. Estuve entrenando para conseguir un cinturón negro en artes marciales, he cuidado mucho mi alimentación y cuando los doctores me dijeron que necesitaba tratamiento, eso me hizo sentir muy mal. Yo no quiero que se me caiga el cabello o que la piel se me queme con la radioterapia. Entreno diario, tengo una academia de modelaje y un negocio de nutrición, el cáncer no va a afectar todo esto, finalizó. Por Elizabeth García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!